Canceroso Por eso prendo un blunt camino por la zona Me pongo el sonido el can y la mente me evoluciona Lo real no se traiciona Mosca quien se asoma Aquí no existen corona No estamos en Roma Siempre hay uno esperando a que te la coma Y cuando menos lo esperes que en la cara te detona Camino a la loma Se pasan las horas Veo el mundo evolucionar mientras se deteriora Agradecido con mi Mike que siempre ora Prometo darte todo cuando llegue mi hora Y juro hay noches en las que quiero despegar Pienso mucho y no se que decisión voy a tomar Solo hago música, música y no hay para nada Es música, música y no hay para nada Me prendo un bate, me perfumo y bajo al parque a rapear La diferencia de antes mija me suele acompañar Tengo a muchos haciéndome la campaña de ilegal Las casualidades no existen, vengo a representar Nadie me puede juzgar, solo les queda escuchar El verdadero flow es please y sonando criminal Que son rega brebota pronto podrán presenciar Que son mogal juntos que hacen lo vivido real Para hacerlo llegar más allá de lo que imaginas Viajando al centro del mundo directo del sur de Lima Donde una esquina por un rapero es una tarima Y donde en la noche es testigo del desahogo de sus rimas Pon la mano arriba si esto te vacila Si el sonido, el bombo y caja te delatan las pupilas Aquí se mantiene pa curar la vida De este puto sistema con la vibra positiva Prometo darte todo cuando llegue mi hora